que es verdadera y una hermandad que den ganas de vivir en ella y así estaremos haciendo la obra misionera yo esta noche quiero terminar orando por los médicas y será, yo pedo a mis hermanos que oremos por los médicas vamos a orar por ellos, ¿cuántos quieren orar por estos hombres? vamos a orar por ellos voy a pedirles que vengan aquí y vamos a pedir una bendición de Dios hermanos cuando se es joven, cuando se es niño no sabemos lo que Dios tiene preparado para ellos pero que bueno que estas generaciones de jóvenes y de niños se vayan criando ¿verdad? vayan amando a Dios como la Biblia manda que se haga que pongan en alto el nombre de Cristo que sean heraldos del Rey embajadores del Reino de los Cielos amén y que lleven este Evangelio a todas las naciones yo no sé si el Señor de todos estos niños hembras y varones se los va a llevar un día de aquí a predicar a otras partes yo no sé ni usted lo sabe ni siquiera sabemos si lo vamos a ver pero lo único que podemos hacer es poner en las manos de Dios a estos jovencitos su ministerio su vida extienda su mano hacia este lugar y tengamos una palabra de oración por todo este ministerio de jóvenes Señor que estás en gloria en esta preciosa y bella noche yo vengo delante de tu presencia Señor hemos escuchado tu palabra tu palabra santa dice Señor nos manda a que vayamos y lo hagamos discípulos pero también Señor es necesario que crezcamos que nos fortalezcamos espiritualmente Señor nuestras vidas y en esta noche Señor yo vengo orando por este ministerio yo vengo orando por estos jóvenes Señor poniéndolos delante de tu presencia en esta hora oh Espíritu Santo de Dios oh presencia santa de Dios en esta noche gracias porque tu presencia está con nosotros gracias porque tu presencia está en este lugar Señor alaba la presencia de Dios alaba la gloria de Dios en esta noche Señor yo quiero bendecir en tu nombre Señor en tu nombre en ese nombre que es sobre todo nombre quiero poner mis manos sobre la vida de estos jóvenes Señor para que tu los uses para que tu los continúes usando Señor eterno de gloria y dándole de tu bendición guarda sus mentes guarda sus corazones llena sus vidas oh Espíritu Santo de Dios en esta hora Señor eterno que estén dedicados para ti que estén apartados para ti Señor llena sus vidas llena Señor eterno con tu presencia gloriosa sus corazones Señor aparta de sus mentes aparta de sus vidas toda distracción del enemigo Señor aparta de sus vidas Señor toda distracción y todo deseo por las cosas de este mundo que son pasajeras llénalos con tu presencia y llénalos con tu presencia oh Espíritu Santo de Dios llénalos con tu presencia oh Espíritu Santo de Dios en esta hora te pido que los llenes que los bendigas que fortalezca sus vidas en cada día hágan de ellos Señor eterno conforme a tu bendita y santa voluntad Señor en esta hora te pedimos Señor que tú bendigas a estas jovencitas y las muertes guardalas en tu mano poderosa Señor guarda sus familias guarda sus pensamientos guarda sus palabras sus acciones Señor ayúdales a que sean personas temerosas tuyas oh Señor eterno de gloria que tu Espíritu Santo pueda cubrir sus mentes y sus corazones fortaleciéndolas para tu gloria y para tu honra Señor que sean Padre eterno personas sinceras delante de tu presencia Señor que te amen con todo el corazón y que te pongan en primer lugar en sus vidas personales bendecimos Señor toda la iglesia bendecimos oh Señor en tu nombre a todos estos muchachos para que tú los sigas usando para que tú los sigas bendiciendo Señor consagralos para ti Señor consagralos para el servicio en tu obra Padre y que tu gracia tu misericordia sea sobre ellos cada día capacitándolos más y más bendice sus familias bendice sus padres Señor que están esta noche aquí permite que sean padres amorosos que sean padres ejemplos de sus hijos Señor para que sus hijos puedan también ser contagiados y quieran seguir en esta obra Señor en este trabajo Señor en este ministerio que tú les has encargado en el nombre que sobre todo nombre Señor pedimos una bendición para este ministerio para estos muchachos estos jóvenes Señor dale la gloria a Dios en esta noche gloria al Señor amén gloria al Señor pueden pasar a los hombres de esas asociaciones que bueno Señor que Dios bendiga la vida de cada uno que ustedes quieren esta noche preguntar antes de retirarme de este lugar hay alguna persona que esta noche está aquí y no tiene a Jesucristo en su corazón todavía si estás en este lugar no es por la casualidad si viniste esta tarde a este lugar sin Dios y sin esperanza esta noche puedes recibir a Jesucristo en tu corazón que ofrecemos a un Cristo de poder a un Cristo resucitado que ofrecemos una iglesia una hermandad una familia un poder inigualable dentro de ti que no te lo podemos explicar tú tienes que sentirlo para darte cuenta la bendición maravillosa que es recibir al Señor si hay alguien en esta noche que lo quiere hacer ¿qué no puede hacer? y pásate enfrente vamos a orar por usted entregale tu vida al Señor el Señor te dará nuevas fuerzas el Señor restaurará tu vida personal tu vida familiar el Señor tiene el poder para hacer las cosas nuevas todas si hay alguien que lo quiere hacer háganlo este es el momento y si no agradecemos al Señor la oportunidad que les ha dado de escuchar la palabra de Dios en esta noche que Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora pastor muchas gracias muchas gracias